¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Y ahora para dónde? Oye. ¡No! Como un fan con sus misiles. Lo bueno es que tengo bengalas infinitas, güey. ¡Órale! ¡Órale! Todo para ustedes. Todo. Oh, como un fan con sus misiles. ¿Otra vez? ¡God damn it! ¡God damn it! ¡Ay, shit! Me dieron... ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, qué lagrán! ¡Dejen de estarme fijando! ¡Vole, culo! ¡Uy! ¿Qué? ¿Y ahora para dónde? Yo no tengo ni madres idea. ¡Va para acá! ¡Sit me get shit! ¡Don't shoot me! ¡Oh, que la cancí con fan con sus... ¡Oh, oh, oh! ¡Estoy yo sintiendo mucho! ¡Va al misil! ¡Va al misil! ¡Lo evadí! ¡Por Dios! ¡Oh, oh! Ahí está. ¡Ay, güey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Me está chingando! ¡No, no me fijen! ¡No quiero que me fijen! ¡Shit, nigga! ¡Muérete de una vez, carajo! ¡Oh, sí! ¡Andy, güey! Lo que mil balas no pueden hacer, un cohete lo puede hacer. Bueno, mi hijito, eso que sea. Al fin y al cabo los dos explotan, ¿verdad? ¡No, ya puede continuar! ¡Nosotros lo cubriremos! ¡Vamos para allá! ¡Cúbreme esta! Voy a ser de día, no le... ¡Shit! La va a darse a mi puntería, señores. ¡Ok! ¡Andy! ¡Ah, cómo me fijan! ¡Ok, está atrás! ¡Oh! ¿Dónde? ¡Ay! ¡Así! ¡Ya, ya! ¡Sigue así con el norte! ¡Tranquilo, easy! ¡Ah, sí! ¡Ok! ¡Y se supone que haga! ¡Que haga qué! ¡Ay! ¿Por qué tiene bengalas? Ok, ¿ahora qué hago? ¿Me voy a estrellar? No, eso no. Definitivamente, eso no se debe hacer. ¡Ya viene un solo enemigo! ¿Qué quieren que ataque? ¿Por qué? ¡Lanzando misil! ¡Hm! ¡Ay, a ver! ¿Pero qué te voy a atacar? A ver... ¡Misil lanzado! No veo nada. ¿Misil lanzado a quién? Bueno, no sé qué destruir, ni qué hice, ni nada, pero pues... Así era... Así de fácil. Así de rico. ¡You're welcome, my friend! ¡Oh, granadini! ¡Granadini! ¡Oh, shit, niggas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Toma! Es todo. ¡Recarga, recarga, recarga! ¡Maldita sea! ¿Cómo puede ser eso posible? ¡Tómenla! Esos se ven más gross, eh. ¡Ay, shit, niggas! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Shit! ¿Ya está recargada? ¿Sí? ¡Vámonos! Ok, voy a cambiar de espada, ¿no? Porque ya no tengo. ¡Era, era! Uno, dos, tres. ¡Tomen! ¡Ay! Los voy a llegar por atrás, los voy a llegar por atrás. ¡Yo soy un ninja! ¡Toma! ¡En el pie! ¡Ay, shit, niggas! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! ¿En qué me metí? ¿En qué me metí? ¡No, no, 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 no. ¡Ay, qué está el güey! Le estoy disparando. Ok, ok. Easy, 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 easy. ¡Ah, easy, carajo! ¿Por qué me acelero? ¡Maldita, esos acelerones! ¡Maldita ley del YOLO! ¡No, no! ¡Cálmense poquito, por favor! ¡Oh, shit! ¡Ayúdame, negro! No sé qué agarro, pero yo agarro un arma. ¡Oh, shit! Está plagado de gente ahí. ¡Tráguensela! Ok, debí de haber hecho una... Un pentakill ahí. ¡Ah, no, verdad! ¡Oh, joder! ¡Oh, shit, shit, shit! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Uno, dos, tres! ¡Tráguensela! ¡Oh, cobertura! ¿Estás viendo que me están balanceando todas las nalgas y tú? ¡Ay, me piche! Sí se murió, ¿eh? Por si acaso. Ok, ya está. Listo. ¡Ah, shit! ¿Listo mis nalgas? Nada. Eh, eh. Me muero. Toma. Oh, ya sé, ya sé. ¡Mueve! ¡Explota, maldito tanque! Oh, sí. ¡Ay, shit, nigga! ¡No me zappé! ¡Odio que me cachéen! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Ni, ni, ni! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Oh, aquí hay más negros! ¡A cuchillo muerto! ¡Chido! ¡No! ¡Cómo el chico! ¡Ay, cabrón! ¡Uy! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! Tranquilo. Easy, easy. Nada. No pasa nada. ¡Sí, capo! ¡Sí! ¿Otra vez? ¿Le estoy disparando a mi aliado? ¡Qué pedazo de... Easy. ¡Muere! Ahora, escapo, escapo. Yo lo... Ah, yo lo swag. ¡Ah! ¡Aquí hay inteligencia! ¡Déjenme entrar! No puedo entrar, ¿verdad? No, no puedo entrar. ¡Ay, güey! ¡Ah, la mierda! ¡Take it, bitches! ¡Oh, sí! Ok, ya es todo, ¿verdad? Ahí está. ¡Lito! Era despejadito. Peladito y en la boca. ¿Dónde? 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 ¡Oh, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, brinca, brinca! Yo lo, yo lo... ¿Cómo sobrevivir eso? No pregunten. ¡Uy! Ya era hora que lo eliminaran, ¿no? Tráguense. ¡Ah, qué la... ¡Ah, qué la... Muérete! ¡Tracias! ¡Eh, güey, güey, güey! No lo cochillé, ¿por qué? ¿Qué coño, coño, coño? ¡No! ¡Ay! ¡He salido! ¡No! Ahí está. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¡Easy! Ya no hay nadie. Yo quiero ir al baño, no sé ustedes. Hola. ¿No hay nadie? Sí, aquí hay alguien, ¿no? Oye. Ay, perdón, perdón, perdón. Está en el baño. ¡Oy! Ok. Así de fácil. Ok, no espero que fuera tan fácil, sinceramente. A veces de preza, tío. Hay tribus más profundo del Amazonas que han perfeccionado el arte de la tortura a lo largo de cientos de años. La federación abrazó este patrimonio y lo potenció con métodos más... sofisticados. Mantuvieron a Rork en un agujero durante meses. Alimentándolo con comida hecha con veneno de plantas exóticas. A medida que iban doblegando su cuerpo desde dentro. Empezaron a trabajar en su mente. Cuando su mente se dio. Continuaron con su alma. Reconstruyeron lo que quedaba. Le llenaron la mente de mentiras. Lo retorcieron a su conveniencia. Rork era ahora su ghost. El arma perfecta para usar contra nosotros. Oh, sabe que lo agarraron a pura tortura al pobre vato. ¿Pero qué le hicieron? Lo mismo que ustedes. Me liberaron. Te lo enseñó hace mucho tiempo. Los ghosts no se doblegan. Solo lo voy a preguntar una vez más. Todo el mundo se doblega, Elias. Pregúntale a su amigo Ajax. Bueno, si siguiera con nosotros. Tome su silla. Tome su silla. Traiga aquí a ese cabrón. Ah, qué culé. Así acaba la cosa, Elias. ¿Me va a atinar desde este avión? Va a contarme. Todo sobre esa excavación en San Diego. ¿Qué? ¿Va a soltarme, teniente? ¿Otra vez? Respóndame, Rork. ¿De verdad cree poder doblegarme, Elias? ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Aquí estoy! ¡Tóca! ¡Cállamelo! ¡No! ¡Se acabó el Rork! ¡Le ganamos! ¡No me han vencido, Elias! ¡Tan solo me han facilitado mucho el trabajo! ¡Oh, shit! ¡Ah, ah! ¡No! ¡No me han salvado! de esta chico, busqueme siempre hay un sitio para uno mas no mames, no oh shit ok, voy cayendo sin paracaídas yo lo suago quien necesita un paracaídas cuando tienes un reloj verdad fuck me sentí como en Halo 4 oh shit oh shit uy que cabrón mas vertuda ok y ahora bajo con ah ya ay ay párate pero bueno hasta aquí va a ser la parte numero 7 de la campaña de Call of Duty Ghost dejen su like si les gusto agregan a favoritos y suscribanse para mas Call of Duty Ghost Ghost todavía no se decirlo carajo ok hasta la vista no se no se no se o no se ni Gracias.